La riqueza sin valor nos hace nadaros El éxito sin piedad nos hace arrogantes La justicia sin perdón nos hace animales Poder sin autoridad nos hace tiranos De hostilidad que nos gobierna insurgente Voy anclado a mi fe Una razón sin verdad destruye y alegra El trabajo sin pasión nos hace su esclavo La vida sin amor es una lenta agonía La vida sin amor no es vida La vida sin amor es una gran mentira Si no tenés amor no quiero tu profecía De hostilidad que nos gobierna insurgente Ella puede ser igual a mi fe Yadididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Corro hacia amor, mi fuerza es tu amor Cuando estoy débil me refugio en vos Me refugio en vos Con velocidad que nos movierta insolvente voy Andando a mi fe Ay, 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 ay Aguño no vamos No te llame lapraca con eso Miura no vamos Al llegar el momento Por la paz a la 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 la